Es poco agradable, muy doloroso lo que tenemos a continuación que decir. Así es, y ella tiene que reportarnos sobre un incendio en el suburbio, si no me equivoco, ¿no? Sí, en el sector de 4 de noviembre y Avenida del Ejército está Carolina Pimentel. Escuchamos, Carolina, ¿qué ocurre allí? ¿Cómo están? Buenos días, compañeros. Así es, lamentablemente empezamos la semana con noticias lamentables como esta. Una niña de seis años ha perdido la vida durante la madrugada en medio de un incendio que se dio justo en un departamento en la planta alta de este edificio aquí en la esquina de las calles 4 de noviembre y Avenida del Ejército. Lo que se conoce hasta el momento es que la menor estaba al cuidado de su abuelita paterna en el instante en que se reportó esta alerta. Y pues que casualmente pasaba un patrullero por este punto cuando vio que salía humo desde la ventana que ustedes están viendo en las imágenes en este momento. En esa habitación estaba la niña de seis años descansando en la madrugada. No había luz, al parecer, cuando regresó el servicio eléctrico se habría dado un cortocircuito con un equipo electrónico que estaba conectado en la habitación donde estaba la menor. Se habla de una tablet que se habría pues explotado tal vez o pues un cortocircuito en medio de los cables y que esto habría dado pie a este incendio. Llegaron los bomberos, sacaron a la abuelita de la menor y cuando llegaron a la habitación, pues que fue complejo ingresar a la habitación porque ahí fue pues este incendio. Pero lamentablemente no les quedó otra que encontrar el cuerpo ya de la menor. A ella intentaron darle los primeros auxilios, lamentablemente pues la niña ya no tenía signos vitales. Pero les hemos preparado la siguiente nota para conocer los detalles de este caso. La emergencia se produjo en un departamento ubicado en un primer piso alto. Se cree que todo sería producto de un cortocircuito en horas de la madrugada. Parece que alguien se ha dado cuenta que salía humo o algo y empezó incendio, incendio y ha sido rápido. Lo cierto es que cuando la ciudadanía observó la novedad, ya existía una gran cortina de humo que salía desde el interior del departamento, ubicado en las calles 4 de Noviembre y Avenida del Ejército. Los bomberos ingresaron para combatir las llamas. A su paso rescataron con asfixia a una adulta mayor. En otra de las habitaciones descubrieron el cuerpo de un cachorro, mascota de la familia. Bueno, nosotros nos encontrábamos circulando y nos percatamos de que en un domicilio se encontraba saliendo lo que es humo, aparentemente causado por un cortocircuito. De igual forma, lo que hicimos nosotros es tomar contacto con el cuerpo de bomberos para que puedan colaborar en el lugar. Y cuando la novedad logró ser controlada, entraron en otra de las habitaciones donde encontraron a una menor de 6 años de edad bajo síntomas de asfixia. Se manifestó que la pequeña fue trasladada hasta una ambulancia para brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, extraoficialmente se dio a conocer que la cantidad de humo inhalado habría acabado con la vida de la pequeña. Informó José Morales. Compañeros, es lo que se conoce hasta el momento de este hecho lamentable. Una menor de 6 años falleció y quienes vinieron a la cobertura a esa hora, en la madrugada, nos cuentan que se veía entre las juntas de las viviendas chispas y que los bomberos intentaron controlar el incendio y ese cortocircuito que, por fortuna, no se pasó y no contaminó la otra vivienda. Pero hay otra víctima también de este lamentable incendio. Un perrito que estaba acompañando a esta niña también murió. Los bomberos lo sacaron y el animalito ha quedado aquí en la acera, en el portal, tapado con unos sacos. El perrito estaba acompañando a la niña, estaba en la misma habitación de ella. En el momento en que se reportó este incendio, esto ocurrió cerca de la 1 de la mañana aproximadamente. En cuestión de 3, 5 minutos llegaron rapidito los bomberos. Pues lamentablemente la menor falleció, aunque le dieron los primeros auxilios en la ambulancia. Unos minutos después no nos quedó más que declararla ya sin signos vitales. Los padres de la menor pues llegaron al lugar en el momento en que se estaban dando los primeros auxilios a la niña. Y ustedes se imaginarán pues las imágenes de dolor, los gritos, de desesperación que hubo en ese momento aquí en este sector. Que se encuentra completamente consternado por este hecho, por el lamentable fallecimiento de esta menor. Pero compañeros, ustedes tienen más información en estudio. Les doy paso.